Yo puedo seguir a quien yo quiera, yo puedo señalar a quien yo quiera Y si en este momento Letita Loquita o La Lupe o quien ustedes quieran Tienen los reflectores y los dedos ahí señalándolas perfecto, que bueno En mi caso, bueno, yo prefiero voltear a ver a esa minoría, los raros Que nadie les dice nada y todo le pasa porque pues pobrecita suficiente ha tenido con su enfermedad Entonces ¿Escucharon lo que habla? Los raros ¿Vale? 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 ¿Vale?